¿Cuánto vamos ya? No, un juego de alien No te la puedo creer No te la puedo creer Mirá vos, no Qué bueno que debe estar esto Esto sí debe estar bueno, eh Mirá los dos juegazos que te ponen de VR, boludo Que salga también para jugar a Sinomache Qué gana de jugar otro juego ¿Este año sale? Uh, lo que debe ser esta experiencia Mirá que a mí me encanta Alien El que tiene la VR y le gusta Alien Se va a hacer la fiesta